Música Bonitos se ven los cerros, cubiertos por la neblina Ya van a empezar las aguas, hay que alistar la semilla Ya tengo listas las tierras, para sembrar jura fina Música Dólares se me revelan, cuando miro los pideros Siento una gran alegría, al ver que ya está lloviendo Es hora de trasplantarla, para que no pierda tiempo Música En la temporada de aguas, vivo alegre y muy tranquilo Recorriendo mis labores, me acompaña un gran amigo Ustedes ya lo conocen, me dicen cuernos de chivo Música De la casa a mi trabajo, siempre lo traigo conmigo No lo traigo por valiente, tampoco por presumirlo Lo traigo pa' defenderme, cuando me encuentre en peligro Yo sé que me arriesgo mucho, porque siembro hierba mala Pero que bonito siento, cuando recibo la lana De puros billetes verdes, llamados cueros de rana Música Al llegar los compradores, ya la tengo encostalada Y nunca le han puesto peros, porque no está semillada La hierba que yo les vendo, es pura seleccionada Música Música Música